El día de hoy, FUTECRA ha aceptado la actualización de tasas de servicio, el cual a partir del primero de octubre nosotros vamos a empezar a cobrar en nuestro matadero. Estamos garantizando el abastecimiento de la carne en nuestros 14 distritos y las provincias. El matadero va a dar la continuidad, el trabajo continuo, vamos a mejorar el alcantarillado, que hemos visto que era necesario. Y lo más importante, ahora vamos a poder trabajar de la mano con nuestra FUTECRA, nuestros trabajadores en carne. Yo agradezco la madurez de los dirigentes al haber aceptado esta actualización.